chicas una vez más estamos en otro vídeo pero de la misma tienda que les mostramos que está en la merced está como a tres este calles saliendo de metro la merced y a su izquierda pasa en mesibus o metrobús metrobús y la calle se llama juan cuamantzin número 8 miren ya como traigo la tarjetita colonia merced valbuena y acá está su teléfono el teléfono es local es 55 52 15 84 no es whatsapp es local así es local y pues vamos a empezar con la continuación miren están estos este esta es un topper la verdad se siente resistente trae su de este ya es como para alguien más grande y trae su de este para la botella para el agua que tiene un costo de 35 pesos a su vez están estos también para los pequeños este es un tazoncito y la tapadera está la cabecita del este alguien y el vasito miren trae un alien también y vale 30 pesos también se me hace muy accesible hacia allá arriba miren hay cajoneras están grandes y es de cinco cajones y vale 918 hay otras más chiquitas y tiene un costo de 502 pejas ya son gruesas y pues te van a servir para guardar bastantes aquí pues hay paneras hay carritas de 17 con 10 centavos están también estos 25 como los que ya habíamos listo allá estos miren están muy bonitos son como unos topercitos valen 5 con 10 centavos 10 pesos estos veis ahora sí ya puedes agarrar tortilleros salseritos en 5 con 10 centavos en 5 con 10 centavos la verdad que también por igual están estos miren este es para el jugo y ya viene aquí un litro si vendes pues ya no te pasas de del litro del litro del litro no das menos de litro 16 con 70 centavos esta esta loncherita vale 43 con 30 centavos y trae su platito bueno un tajoncito su vasito su cuchara y pues el plástico esta vale 45 pesos estos valen 22 con 20 centavos están estas pinas valen 25 con 40 centavos están grandes es que no alcanza la ropa o para cualquier otra cosita estas valen 4 con 10 centavos miren ya sea para el agua están más grandes que las jícaras normales 22 pesos estos con 3 estos 22 con 2 este bueno nos tope aquí un vasito estas en 7 pesos pero miren le abres aquí así y ya osea vienen bien sellados para que no se caiga lo que les van a este como se llama ya se va a poner a los niños o usted aquí hay coladores en 7 con 40 centavos hermético rectangular 50 con 80 centavos incluso esta pan puedes guardar ahí mira esto ay esas también están muy bonitas estas pinitas que por eso tienen o frutero esas son como las que quería hasta los gatos 20 pesos 20 pesos no pero es que las quiero colgar o quien sabe es que las quiero para que se queden ya estamos aquí platicando perdón luego nos echamos el café 14 con 70 centavos nos van a decir 48 con 70 pero ya son así en forma de todo lo que me andas diciendo de mis gatos de mis bendis 8 con 70 centavos esos en 19 con 50 miren están bonitos y están gruesos cari llevamos muchas cositas 11.60 ay esas sí que crees que están bien padres si están mucho están muy bonitas 8 pesos osea que no hay pretexto para no lavar las frutas estos miren ya parecen así como cómoda que es cajonera vale 918 insisto yo les doy el precio de abajo porque desde una pieza va a ser mayoreo estos son este como basurero 23 pesos ya ves que si estás a la mejor en tu oficina o algo ya ahí tiras tu basura y te ves bien bien cookie no bien cookie yo mi palabra a veces no me dice nada estos están bien bonitos valen 14 con 30 miren esta dice chilero ah si para que saques el chilito sin el caldito no están muy bien estos miren puede ser para este azúcar café 27 con 80 centavos si si estos en 11.50 miren y aquí pues infinidad de plástico eh muy accesible aquí es como un paneo te digo que florecita fue la que me enseño lo del paneo jajaja a florecita le han de estar sumando sus oíditos este vale 12 pesos miren ay contenedor igual para dice cari bebe que para sus este croquetas de sus bendy también cuando salga y este también es de línea chicas ya saben que los pueden encontrar más tarde estos vengan mejor aquí y plásticos chicas ya nos dieron otros números donde se pueden comunicar si hay whatsapp y teléfono ahora si de local también cuentan con facebook casa maripilli ah no donde vive marirubi marirubi perdón no la muevas tanto les digo que son igual plásticos este viviana pero aquí está muy enorme con precios también muy accesibles ya miren aquí van a encontrar unas tiendas que hasta les digo que cabría en todo perfectamente y vale 233 es de 150 litros pero ya es una cosisima por eso les digo que bien que cabría yo ahí adentro jajaja es una cosa muy grande muy muy grande jajaja están los botes estos para la ropa en 133 con 40 son caladitos 113 ya si 113 con 40 jajaja esto ya lo damos luego nos dicen que damos mal los precios los botes en 190 están grandes están enormes chicas son como los que luego venden el agua no ándale los del centro además de peña que traen unos botes botes de esos así ya vemos unas cajas que son muy organizadoras incluso para meter abajo de la mesa de la cama o o en la despensa en el baño no sé donde se los quieran meter vale 128 estas van en 59 este acá hay otra tina más grande bueno esta es la más grande la que les dimos acá hay otra también muy grande pero no tiene precio no es que que precio tiene en 200 pero ya es gruesa es grande están los bancos en 54 con 30 en 80 con 60 ya los botes en 78 en 66 con 80 son botes de basura botes más grandes en 95 igual no de basura igual de agua este en 112 con 70 también está muy bien porque el plástico es es que no alcanza a entrar bien en la cámara no pues no están bien grandes 112 114 el gigante pero este ya trae así como que sus sus orejitas más ajá más como más reforzados miren aquí van a encontrar cucharas de plástico yo creo que si la docena vale 28 con 80 estos aleritos en 2.80 este de jitomatito en 2.80 en 10 pesos este es como el dúo ajá el dúo igual en 10 pesos hay cucharones en 10 pesos ya te apuntaste en 14.20 aquí pues van a encontrar jaboneras en 8.40 cucharita cucharitas cucharas para moverle más hasta en 2.60 para la salsa ajá están estos cubieres como es un juego de utensilios utensilios que es el volteador la de esa para agarrar la sopa y una cuchara también y vale 38 pesos aquí pues van a encontrar miren también como de es que esa es como para el este la ensaladera ajá pero para el teflón y lo demás ya es metano miren van a encontrar varias cosas volteadores aplastapapas peladores miren allá arriba están por ejemplo estas como se llaman payas ah para las payas pero están grandísimas están bien gruesas y vale 380 pero de verdad están bien grandes la de allá vale 246 otra más chica esta si es un poco más chica vale 198 todos los sartenes cuantos unos un juego con una con un volteador un juego con un volteador pero miren el diseño de la parte de atrás que luego debo reconocer que luego se quema eh jajaja o sea que no este o sea bueno los míos se queman no sé vale 195 son de teflón y traen un volteador y vale el fuego 195 escurridores escurridores comales también son muy buenos valen 36 con 30 de 13 con 30 de 17 con 40 hay muchas cosas también para bueno moldes para los hielos y traen dos charolas y vale 18 pesos te viene saliendo como 9 pesos cada charola cada charola y hay de corazones miren tendederos de esos este móviles aquí miren viene un volteador no sé si lo que se llama un volteador una cuchara y un cucharón y vale 20 pesos dos tres por 22 por igual aquí están las fibras vale 36.80 con 12 este hay muchos tipos de volteadores este anchos pinzas espaguetes cucharas cucharones y tienen un costo de 10 pesos de 9 pesos varía el precio hay este fibras de 9.70 las que no te 36.80 las que digamos no te rayan como que tus tus cacerolitas escurridores escurridores ya mucho más grandes pero esos ya son así como de 359 esos son como de las papas no? papas le gusta ah no son de las caritas el negocio no? no 64.40 17 vamos para allá este batidor de huevo en 20 no son de globo porque no precisamente puede ser de huevo 9.40 8 pesos en 13.70 y se sienten gruesos osea no se sienten así como que ahí se van a quedar a la moto bombas para el agua 40 pesos los cucharones también de aluminio, valen 32 pesos 84 24, unos más chicos comales en 26 miren hay este los espejos los reloj para los niños en 30 pesitos y hay de princesas y cars se me van los personajes chicas no me he dado cuenta dice están los paleteros miren estos paleteros están muy bonitos porque traen la cabecita del mickey miren y tienen un costo de 20 pesos y también es de de línea no sé cuántas trae pero están bien son 6 si porque traen 6 espacios entonces si 6 y están ideales también están y trae 6 iguales y su tapadera y estas ¿esto cuánto vale? 30 pesos también está muy bien para hay pretextos para no hacerle sus palesitas a los peques están las roporeras están grandísimas 112 litros 89 litros 1906 68 litros 763 con 51 litros 47 litros 698 está súper bien aquí van a encontrar cuchillos esta también está bien bonita porque parece en conchas esas conchas de pan miren estos blancos estos van en 38 estos también están muy bonitos son de plástico pero miren ahora miren aquí hay infinidad de platos miren estos esos de melamina melamina hay infinidad de platos y de precios miren está este este ¿qué precio tiene? están bien preciosos son salseras ¿estos qué son? 69 69 este está muy bonito ¿es de melamina también? no es de vidrio este es de vidrio y está muy bonita la de las estas ¿estas qué son? ¿también? igual salseras ¿qué precio tiene? igual está en el 69 pero está de verdad es algo muy bonito suena de común ajá ay miren están preciosos y son vidrios miren falserita a lo mejor cuando echan nada más que el comino o algo así chiquito ¿no? ay también bonitos son un escurridor ya más más cookie ¿este qué precio tiene? 250 y sí pesa y vale 250 bien miren mira esto ay esta está muy bonita florecita tiene algo parecido ¿no? grande ya ni lo quiero ni ver más grande mucho muy grande y adentro abajo creo que tiene sus frutas o arriba y arriba tiene su agua se ve muy precioso el que tiene florecita ajá que por cierto fue el ya 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 el culpable de mis dolores este 230 y 230 está muy bonito muy muy bonito este está agotado pero valía 64.80 entonces miren aquí ya les enseñamos los precios de esto y pues creo que si con esto hay muchas infinidad pero vengan a darse una vuelta para ver dénse una vuelta este dénse una vuelta y pues van a ver toda la variedad que hay y seguro se llevan algo ahorita como Karin ya lleva lleno su su canastita su canastita estamos ubicados en la calle número 8 de Juan Cuamazzi este hacemos envíos por cierta cantidad tienen que cotizar con los números este 55 52 06 53 o whatsapp 55 29 13 66 35 los horarios los horarios son de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos abrimos desde las 9 hasta las 4 de la tarde muy bien muy bien este la dirección era cuál sí la dijo Cuamance número 8 ok bueno pues muchas gracias y como ven chicas pues de nuestra parte es todo espero se den una vueltecita y de verdad no se van a arrepentir de todo lo que van a encontrar aquí de nuestra parte es todo nuevamente y que Dios los bendiga nos vemos en un próximo video y muchas gracias sí hasta luego gracias a ustedes y y y y y Gracias.